Coviat, contamos con la mejor calidad en bombas de engrase y gran variedad en accesorios. Además ofrecemos los servicios de lubricación, engrase, medición de combustible y fluidos. Horario laboral, lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 15 a 19 horas. Teléfono 02477 421444. Coviat, Boulevard Dameguino 646, Pergamino, Buenos Aires. Coviat, Boulevard Dameguino 646, Pergamino, Buenos Aires.